¡Aventrito! De pueblo en pueblo Es la canción que vuela mi niña Con tu recuerdo Donde terminas alta Nostalgia adentro Como verdor de albaca Los guitarreros En carnaval regresan cantando Los que se fueron Cuando raye mi puerta Chisteando el negro Otro del diablo Yo con la flor del vino Quebrando el filo de la cuataña Me vaciaré en vaguala Por donde terminas alta ¡Aventrito! Donde terminas alta Por Luis Murela Tu bandoneo carpero Se me desvela Por el alto molino perico Nace una pena Donde terminas alta Siempre que vuelvo Es como si volviera A ver de nuevo Cantando a mi mamita ballista Caja y sombrero Cuando raye mi puerta Chisteando el negro Otro del diablo Yo con la flor del vino Quebrando el filo de la cuataña Me vaciaré en vagualas Por donde terminas alta ¡Aventrito! 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 ¡Aventrito!